Estimados alumnos, bienvenidos a la asignatura Psicología General. ¿Sabían que la psicología se volvió ciencia en 1879, cuando Wilhelm Boon estableció el primer laboratorio de psicología en el que se aplicaron los principios de la experimentación a los fenómenos mentales? Un pequeño paso que dio grandes resultados. A partir de entonces se consolidó su objeto de estudio y su método. La asignatura Psicología corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórico práctica y tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender las bases teóricas de la conducta humana y la integración de la persona con su entorno laboral. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes serán capaces de identificar las bases teóricas de la psicología para su aplicación en el óptimo desempeño personal y laboral. La asignatura está dividida en cuatro unidades a desarrollarse dos semanas cada una. Quien les habla es la profesora Janina Sovero Lazo, candidata a doctora por la Universidad Enrique Guzmán y Valle Lacantuta, magíster en educación con segunda especialidad en pedagogía terapéutica por la Universidad UNED de Madrid, psicóloga con formación en terapia familiar, psicología educativa y consejería psicoanalítica, fundadora del Centro de Investigación e Intervención en Adicciones y Terapia Familiar, autora de diversos textos de especialidad y también literarios. Sobre todo en el caso de nuestro curso, espero ser un medio útil de sus aprendizajes y que realmente puedan aprovechar y aplicar todos estos contenidos que vamos a reflexionar, aprender y trabajar. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Bienvenidos.